Hola, soy Ruth, soy tutora de Introducción a las Matemáticas y hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio que pide factorizar y simplificar. Como vemos, tenemos un ejercicio que es una fracción en donde en el numerador y en el denominador también tenemos una fracción. Lo primero que voy a hacer es en el numerador sacar como un denominador de r-2. Entonces me va a quedar r-2 más 1. Nos vamos ahora al denominador y nos fijamos que en el primer factor tenemos en el numerador que lo podemos factorizar como una diferencia de bases. Entonces voy a tener que es divisible por x-2, factor de. Recordemos que mientras la primera base va bajando un grado, la segunda base en este momento está elevado a la 0. Más, mientras la primera base baja un grado más, la segunda aparece al exponente 1. Más, la segunda base aumenta en un grado más, o sea que me queda 4, y la primera aparece en el grado 0. Si nos fijamos en el denominador, tenemos una diferencia de cuadrados, o sea que podemos expresar como x-2 por x más 2. Todo esto multiplicado por, y nos fijamos en esta segunda expresión. En el numerador podemos extraer factor común de 2x al cuadrado. 2x al cuadrado, entonces factor de, recordemos que cada uno de estos términos lo vamos a dividir por 2x al cuadrado. Entonces me va a quedar x, dividimos la segunda por 2x al cuadrado, y me queda más 2. En el denominador, también podemos extraer factor común de 2x al cuadrado, entonces 2x al cuadrado, factor de. Me queda x al cuadrado, más, dividimos por 2x al cuadrado, y me quedan 2x, más, dividimos por 2x al cuadrado, y me queda 4. Nos fijamos que podemos simplificar, y vemos que, aquí en el denominador, podemos simplificar x al cuadrado, 2x más 4, con su similar, podemos simplificar x menos 2, con x menos 2, el x más 2, con el x más 2, el 2x cuadrado, con el 2x cuadrado, y entonces, ¿qué me quedó? Simplemente me quedó que en el numerador tenemos r menos 1 sobre r menos 2. Resultado final de este ejercicio. Espero les haya servido.